No, no, no... Do you know friends? Oh, very nice Very well Are you remembered to let me ask for this? He is coming to me He is living friends He is living child Let's do this Let's do this Oh, he is not doing Ah, he is foggy I had your chances I had my choice That's why Para tener todos nada cambiará Me verás caer como un ave de presa Me verás caer sobre terrazas desiertas Me desnudaré por las calles azules Me desnudaré por las calles azules Me dejarás dormir a la maestra Derme tus piernas Derme tus piernas Derme tus離ro a la mar Derme tus piernas Derme tus piernas Derme tus piernas Derme en el amor Derme en la muerte Este es el 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 Mi aceptor ese señor就 Heee Dragons Me verás volar La ciudad de la frugía Donde nadie sabe de mí Y yo soy para tener todos nada cambiar Es sobre eso la prueba Yo lo encuentro en la oscuridad Yo lo encuentro en la oscuridad Mi vida es caer Como una flecha salvaje Mi vida es caer Siempre buenos fugaces Los buenos seres se ven Las susceptibles Que se han decidido mejor La gloria es lo que en sus caras persisten La gloria es lo que en sus caras persisten Se abrazó conmigo que viene y desaparece Te va a llorar Te va a llorar No me hable No me hable Solo me hable No me hable No me hable Te ha ido No me hable No se me hable No me hable No siguen ¡Gracias! ¡Gracias!